En Santa Fe fueron detenidos tres sujetos que asesinaron a un hombre en el fraccionamiento Cimas del Sol. Guadalajara Nocturna En el fraccionamiento Cimas del Sol, cerca de la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga, un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue asesinado de al menos seis impactos de un arma de fuego. Él le realizaron tres sujetos quienes llegaron a bordo de un automóvil derbi. El homicidio ocurrió sobre las calles Ciprés y la avenida del Almendro. Ahí sobre la cochera quedó el cadáver del hombre. Sería su esposa quien hizo el llamado a los números de emergencia, acudiendo paramédicos del municipio quienes confirmaron el deceso del masculino y afuera localizaron al menos siete casquillos de un arma calibre 9 milímetros. Con las características del vehículo en donde circulaban los causantes, se montó un operativo dándoles alcance sobre la avenida Concepción frente al Soriana, en donde los oficiales de la policía detuvieron a los tres agresores. Tuvimos un evento efectivamente de un homicidio en ese fraccionamiento, se va a decir más del sol, se detectan a los causantes y se hace un operativo de localización de búsqueda, esto a través de nuestro sistema de videovigilancia C4, y se logra la intercepción de los posibles causantes aquí en el lugar. De momento ya están detenidos y a la espera de Fiscalía y Ciencias Foreces para dar continuidad al evento. A bordo del automóvil se encontró un arma de fuego con la que probablemente fue usada para darle muerte al hombre en el fraccionamiento Cimas del Sol. Esta fue entregada a los agentes de la Fiscalía del Estado para que dieran mando y conducción. Reporto, Juan Carlos Magno. Guardia Nocturna 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 Guardia Nocturna